la primera salida la primera salida de pesca venido como nos va a todos la california para todos los camaradas de los para el compa rey saludos y bendiciones para todos los viejones, aquí andamos, aquí andamos, vámonos recio, vámonos recio, a ver si nos toca suerte el día de hoy chavos 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 bonita trucha mire nomás sudada de ejemplar ahí estamos viejones dedicado para ustedes que siempre están en espera de mis videos aquí andamos en un laguito del colpón se llama sudada de truchas ahí la tenemos mire quieta quieta con un spinner muy bonito mire espérate mi amor espérate chavalones a cinco minutos que llegamos miren el animalito bonito ni mala chavalones a las bolitas tenemos la segunda chiquita chiquitas pero pues miren y las tenemos otro chito del agua el agua que estaba aquí totalmente confusado de unos 20 días y las tenemos bonitos ejemplares rachita saludos y bendiciones para todos chau chau saludos y bendiciones viejones esto es la buena que estoy usando que estoy usando para atrapar sus truchitas pues mi carretito como siempre un carretito pequeño una línea de cinco libras y un spinner aproximadamente de un octavo pequeño de pulgada y un cuarto con eso lo estamos haciendo el día de hoy la luz y bendiciones para todos mis camaradas que me siguen y gracias por el apoyo suscríbanse, regalenme un like, compartan el video y aquí vamos a andar vamos a seguirle un ratito, a ver si pegamos otra lucha por ahí tenemos un don que le estamos acomodando la carretita y aquí andamos viejones vamos a seguirle bueno tenemos vamos a estar un platicar aquí con ustedes y volver a atrapar otra miren, otra chichita de aquí del agua en las que se escondían bajo el hielo aquí están presentes ya ven chula trucha bonita trucha saludos y millones para todos saludos ya no más viejones ya tiro por viajes que andamos en silencio miren cuidándolas macizos viejones esta ya está más chulita miren ahí tenemos miren la tercera truchita bonita trucha miren ahí ya tenemos nos vamos reyes viejones saludos y bendito a todos chulo papis andamos todos al bien al servicio y pues dando producción esta chulita dando producción ya llevamos tres un ratito pues quiero tener un poco aquí llevamos tres más bien un rato saludos a mi copa de Sinaloa allá en Sacramento, California saludos también para Copa de Largo para Sacampora con Pameño saludos a P503 a Palillo y Chacón hasta Los Ángeles allá para el norte de Los Ángeles saludos para mi raza bonita de México que me apoya allá para la sierra norte de Puebla claro de donde viene el viejón para camaradas de Veracruz camaradas de Honduras ahí tenemos un seguidor de España saludos y bendiciones para Claro y desde luego para todos los amigos que están acá dentro de Estados Unidos es para Copa Rey es para Copa Beto por aquí andamos viejones saludos y bendiciones para todos gracias por apoyarme suscríbanse dejarle un like a todos los que viven el video compártanlo para hacer más adelante este canal creemos buenas aventuras para los que resta de la temporada de lucha porque nada más vamos a seguir en este lago hace un ratito y andamos la producción de Pérez 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 Lure he sido viejones vamos a seguirle y sigue la matando viejones la muerta de puchita una de besita mil la tenemos para todos ustedes la vamos a salir pronto para que no se enamora la pequeñita un poco a vivir y crecer más para cuando que grande la podamos echar con la mantequilla la mantequilla y y que esto fue viejones con una mara de la cazuela con una spinner color oro y el bit naranja esta cazuelera ya pasa por el jardín vamos a seguirle a ver cuántas más nos pegan ya vamos 5 con estas y pues nos pegan otras bendiciones aquí para el viejón gracias por el apoyo una vez más ¿se quiere? ¿qué onda? me detengo aquí para mostrarles el lugar un lugar bonito un lago muy tranquilo, pacífico esto es lo que tenemos a ver déjenle le doy la vuelta para que lo puedan mirar bien porque se me chivea el cabrón miren un cromadito con el bit naranja que andamos viejones déjenle voltear la cámara para que puedan mirar como está el rollo este es el lago este es el lago donde andamos pescando ahorita este es el lago donde andamos pescando ahorita se llama el pound pound fork que es el estanque número 4 aquí andamos viejones con un bonito atardecer miren ya tenemos el solecito y pues acompáñenme aquí seguiremos buscando ahí andamos ahí andamos chavales vamos a cambiar en el lugarcito a ver que tal les va venganse para acá acompáñenme aquí en este lado voy a dar punto ahorita vamos a ver que tal que es el rojo ahora tenemos chavalones miren bonita trucha ahí está chavalones aquí andamos viejones uno más viejones y la tenemos miren chula chula truchita salvaje de las que esconden aquí en este laguito muy bonita 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 hembra vamos a soltarla porque si no se muere listo se va al agua y tenemos otra viejones una más bonita trucha miren el color nada más chulada chula de color miren ahí la tenemos viejones miren bonito color a unos reyes viejones con atención con atención Bueno amados viejones Llevamos como 8 o 7 Creo con este, miren Bonita salvaje, aquí andamos dándole recio A las trochitas, salud y bendiciones Para todos Y sigan apoyando, sigan suscribiéndose al canal Regalemos un like, aquí tenemos algo de pesca Para ustedes el día de hoy Otro salvaje viejones Ahí la tenemos, miren Bonita hembra nomás que es así Se la tomó hasta adentro Un montón de noises Tomás el choro Bien Goté Goté No,y golden 2 viejones, que andamos con la otra, miren con la 12 con esta que andamos viejones porque tenemos unos niños que vamos a regalarles para que se vayan a hacer una buena sopa de trucha una pura caseta con estas truchas, miren miren, miren ahí la tenemos una salvaje yo creo que ya con esto nos gustan todos los viejones con el buchito de salvaje de este lado por aquí donde nos están llevando saludos y bendito para todos nos despedimos el día de hoy con este video gracias por acompañarme en esta aventura aquí estamos viejones, aquí estamos siempre presentes y apoyándoles lo mejor que podamos de contenido saludos y bendito para todos Gracias por ver el video